Hola amigos y amigas, yo soy Álvaro Felipe y hoy en Edeteam, ¿Cómo funciona React.js? Antes de comenzar, quiero contarte que con solo ver este video vas a poder participar en el sorteo de un mes premium completamente gratis en Edeteam. Ese mes premium te va a dar acceso a toda la especialidad de React.js, que son 4 cursos, además de más de 150 cursos de programación, diseño y emprendimiento con la mejor metodología en español. ¿Quieres saber cómo ganarte este mes gratis? Quédate hasta el final de este video para saberlo. Ahora pasemos al tema de hoy, React.js. ¿Qué cosa es React.js? Para decirlo sencillo, es una librería para construir interfaces web, o mejor dicho, una librería de frontend. Ya está. Pero ¿Cómo funciona? Ese es el tema del video de hoy. Para eso tengo que darte un poco de contexto. En primer lugar, cuando tú aprendes desarrollo web, aprendes 3 conceptos básicos, ¿cierto? La web está construida de 3 conceptos básicos. 3. El primero de ellos es HTML. HTML es la estructura, la semántica, la información de la página web. Nada más. Es completamente estático. El siguiente concepto es CSS. CSS es el maquillaje para HTML. HTML solo es información. Pero si tú quieres que esa información se vea bonita y se adapte a los tamaños de pantalla, que sea responsive, necesitas CSS. Pero hasta este momento, HTML más CSS te da algo bonito, pero algo que no está vivo. Algo que está ahí, que lo puedes ver como si fuera un folleto y listo. El último componente es el que le da vida a un sitio web y es JavaScript. Porque JavaScript ya es programación. Con JavaScript podemos hacer que la página reaccione a las acciones del usuario, responda a sus acciones. De esa manera, la página ya está viva. Ya podemos crear aplicaciones web completas. Sin embargo, siempre hemos aprendido que estos 3 conceptos deben estar separados. Estructura, presentación y comportamiento deben estar separados. Tanto así que nos hemos acostumbrado siempre a ponerlos en carpetas separaditas, ¿cierto? Normalmente para HTML la carpeta public, para CSS la carpeta styles, para JavaScript la carpeta scripts. Pueden tener otros nombres, pero esos son los más comunes. Entonces, así aprendemos a trabajar desarrollo web, así lo hacemos, no lo discutimos. Y para nosotros, así es como debe hacerse. Así son las buenas prácticas. Pero el equipo de React y Yes dijo, no, 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 no. Bueno, separar HTML, CSS y JavaScript no es la mejor idea. La mejor idea es meterlos en un solo paquete llamado componente. Vamos a crear este paquete y ahí metemos todo. Pero esto va contra las buenas prácticas. Porque, ¿qué pasa si tú quieres escalar el proyecto, hacerlo más grande, desacoplar el código, reutilizar funcionalidades? Si todo está metido, pegado ahí, ¿cómo separas cosas luego? No tiene mucho sentido, más bien parece una muy mala práctica. Más bien parece regresar a los años 90, cuando en el mismo HTML metíamos un atributo style o metíamos los eventos dentro del HTML con un onclick y cosas así. Muy feo. No suena muy bien. Entonces, ¿por qué proponen esto que es tan raro? Es que ellos dicen lo siguiente. Separar HTML, CSS y JavaScript es separar por código. No estás separando realmente por funcionalidad. Una interfaz web es algo como esto, miren. Esta es la página web de ED.team y ahí pueden ver ustedes el logo de ED.team. Arriba a la izquierda hay un ícono de búsqueda, el carrito, el ícono de menú. Abajo un texto, un futuro de oportunidades laborales y de emprendimiento te está esperando. Así que vea ED.team. Debajo hay otro copy que dice aprende programación, diseño y emprendimiento en ED.team con la mejor metodología en español. Y debajo hay dos botoncitos, comienza gratis y por qué ED.team. Esta interfaz es más larga la página web. Obviamente he sacado una pequeña captura, pero esta pequeña interfaz ya tiene muchos elementos. Por ejemplo, el logo, el botón para abrir el buscador, el carrito, el botón para abrir el menú, el título, el subtítulo, incluso los dos botoncitos. Esos elementos son piezas de interfaz, piezas, bloques de interfaz. La filosofía del React.js es separemos el proyecto por estas piezas. No lo vamos a separar por HTML, CSS y JavaScript, sino por estas piezas. De tal manera que el código pueda ser reutilizable. Por ejemplo, si yo necesito otro botón, por ejemplo, abajo hay dos botones. Si yo necesito un tercer botón, no tengo que volver a escribir el botón. Simplemente reutilizo el componente que me genere el botón. Si yo necesito el logo, reutilizo el componente que me genere el logo. Y así. Entonces, sí vamos a separar, sí se puede desacoplar el código y la funcionalidad. Pero ya no está dividido por HTML, CSS y JavaScript, sino por funcionalidad en la interfaz. Por piezas, por bloques de interfaz. Para React.js, la estructura es inseparable de la lógica HTML. HTML y JavaScript están unidos. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué pasaba en el modelo anterior cuando tú tenías, por ejemplo, un menú? Tenías un menú en un proyecto y querías ese menú reutilizarlo en otro proyecto. A cualquiera que haya trabajado en desarrollo web le ha pasado esto. Pero yo ya lo hice en el proyecto anterior. ¿Por qué tengo que hacer el código desde cero? Voy a traérmelo. Pero no es tan fácil. Te traes el HTML, perfecto. Pero cuando te traes el JavaScript, dices, ¿qué JavaScript debo traerme? ¿Dónde está la función que interactúa con este menú? Tengo que buscarla en el proyecto y tal vez esa función está comprometida con otra función. Porque pasan datos, pasan parámetros. O por último, no tiene buenas prácticas. No lo sé. Es muy complejo. Peor aún, los estilos. ¿Dónde están los estilos? Vamos a suponer que lo encuentras. Lo encuentras, lo llevas al nuevo proyecto. Todo se rompe. Porque acá hay un document getElementById. De un ID que no existe en el proyecto nuevo. O tienes que empezar a cambiar los IDs, cambiar las clases para que los estilos coincidan. O los estilos no se rompan con los estilos del otro proyecto. Es un caos. Entonces, el React dice, la estructura y la lógica están inseparables. Los estilos no necesariamente porque cada proyecto puede tener su propio look and feel. Su propia apariencia. Es normal. Entonces, tú puedes meter CSS en el componente si tú quieres. O tú podrías dejarlo por fuera y trabajar el CSS de manera tradicional. Sin que se fusione con HTML y JavaScript. De hecho, este es uno de los más grandes debates del desarrollo web moderno. CSS in JS. Es decir, no escribir CSS y todo generarlo por JavaScript. O escribir CSS con buenas prácticas y buena arquitectura. No me voy a meter ese pleito. Pero lo que sí es que CSS no está obligatoriamente metido en el componente. Tú puedes meterlo o no. Pero HTML y JavaScript definitivamente sí en el componente. Redondiemos la idea. ¿Qué cosa es un componente? En primer lugar, es una pieza de UI. UI es User Interface. Es decir, la interfaz con la que el usuario interactúa. En otras palabras, todo lo que ves en la pantalla. Entonces, cada bloque de lo que ves en la pantalla, cada pieza, es un componente. Los componentes deben poder reutilizarse y combinarse entre ellos para crear componentes mayores que a su vez se combinen entre ellos y creen todo un sistema completo, como la web de Edithim. Los componentes son objetos JavaScript. Esto no es muy sorprendente porque casi todo en JavaScript es un objeto. Sin embargo, si te pones a pensar que la lógica y la estructura HTML están en el mismo paquete y que debe ser con objetos y todo con JavaScript, nos puede llevar a pensar que necesitamos ser muy pros en JavaScript, demasiado experimentados en JavaScript para empezar con React. Es más, que se nos puede hacer un lío. Mejor trabajamos separadito HTML, CSS y JavaScript. Para eso, React trajo su ingrediente secreto. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Ahorita te lo cuento. Porque seguramente, si es tu primera vez con React, estarás pensando, oye, esto se parece a los espaguetis de los años 90, inicio de los 2000, cuando todo era un lío. Cuando todo lo mezclábamos. Ya hemos superado esa etapa. Ya hacemos buenas prácticas. ¿Para qué volver a esos tiempos? Bueno, justamente para no volver a esos tiempos es que React trajo su ingrediente secreto, que, bueno, repasando los componentes, son piezas de UI, se pueden reutilizar y combinar, son objetos JavaScript, pero el ingrediente secreto se llama JSX, JavaScript Extended o JavaScript XML, que en pocas palabras es escribir HTML dentro de JavaScript, pero HTML igualito, igualito, con la misma sintaxis, abres menor que, mayor que, ponen los atributos, class, href, el igualito. Bueno, igualito, igualito, no, un 95% igual. Hay algunas restricciones, pero son muy chiquitas. Pero en el fondo estás escribiendo JavaScript. Por debajo es Webpack, quien convierte este código al JavaScript estándar que el navegador puede interpretar. Pero para el desarrollador es HTML tal cual. Te lo voy a demostrar. Mira, este código que ves acá es un componente increíblemente fácil. Mira la línea 1, Import React from React. Traes la librería con un import sencillo. Mira la línea 10, Export Default Button. Es decir, estás exportando este componente para poder importarlo en otro lugar. Increíblemente fácil. Y de la línea 3 a la línea 8 es realmente el componente, que no es más que una simple función JavaScript, que retorna... Espérate, espérate, ¿qué retorna ahí? Retorna HTML, fíjate. Está retornando HTML. ¿Cómo? ¿Cómo va a retornar HTML? No tiene sentido. Por último, ¿qué es ese paréntesis que está al final de la línea 3 y en la línea 8? O sea, eso deberían ser comillas o backticks para que te devuelva un string. Eso debería ser un string. Es que en realidad esto es JSX. Con JSX devuelves contenido HTML. Interesante. Y si estás extrañado por la línea 5, React ya acepta el atributo class directamente. Obviamente hay componentes más complejos que aprenderás en el curso en Editing, pero mira que para empezar es muy fácil. Puedes pasar de HTML a React.js sin ser un pro en JavaScript, conociendo solamente lo básico de JavaScript. Un detalle aquí es que este componente tiene sus datos quemados en el código. La URL, las clases del elemento, el texto suscribirse está ahí en el código. Eso no es muy eficiente porque si yo quiero dos botones, los dos botones van a decir suscribirse. No tiene mucho sentido. Necesito una forma de que este contenido sea dinámico. Y eso se hace de la siguiente manera. Fíjate este nuevo componente. Es el mismo con un pequeño cambio. El primero es que dice props. El componente está recibiendo un argumento llamado props, que es un objeto que trae las propiedades que se van a imprimir en el momento de ya llamar al componente y mostrarlo en la pantalla. Fíjate las partes que están resaltadas ahí en amarillo. Props.url, props.class, props.content. Es un objeto. Estamos llamando elementos del objeto, llaves del objeto. Pero fíjate que cada uno de ellos abre y cierra llaves. Las llaves son expresiones JSX que indican que dentro vas a escribir JavaScript estándar. Es decir, dentro de esas llaves puedes hacer operaciones, condicionales, funciones, ternarios, llamar valores de un objeto, etc. Entonces tienes HTML con todo el poder de JavaScript ahí mismo. De esa manera es que tú puedes coger un componente y llevártelo completamente a otro proyecto sin esos conflictos que había en el modelo anterior. ¿Cómo usamos luego este componente? Porque nosotros queremos lo siguiente. Miren, queremos dos botones. El botón comienza gratis y el botón porque de Tim. Pero a partir de un solo componente. ¿Cómo creamos esos dos botones? De la siguiente manera. Increíblemente fácil, mira. Llamamos al primer componente. ¿Cómo lo imprimimos? Simplemente escribiendo el nombre del componente. Siempre se ponen en mayúsculas. Pero como si fuera una etiqueta HTML. Y las propiedades donde estaban los props. Mira, donde estaban los props URL, props class, props content. Los pasamos como si fueran simples atributos HTML. Mira el primero. URL.ed.team.premium. Ahí es donde te va a llevar el botón cuando hagas clic. La clase button y default. Porque claro, es el botón por defecto. Mira el botón azul. Y el texto comienza gratis. Justamente el texto que tenemos ahí. Ya está. Y el siguiente botón. Mira, la URL es ed.team.org. Porque nos va a llevar a los beneficios de por qué estudiar en ed.team. Las clases button y ghost. Ghost porque es otro tipo de botón. No es el default. Es un botón que no tiene fondo. Entonces en diseño le llamamos button ghost a este tipo de botones. Y por último el texto. Mira, ¿por qué editing? Ya tengo dos elementos en la interfaz a partir de un único componente. ¿Qué tal? Es bastante sencillo de empezar. Y otra cosa nueva que trajo React.js es el Virtual DOM. El Virtual DOM es una representación del DOM en memoria. El DOM es toda la estructura HTML del sitio. Cuando tú cargas una página web, el navegador lee el código HTML, lee el código CSS, lee el código JavaScript. Interpreta todo ese código. Lo parsea. Incluso interpreta la geometría de en qué lugar debe estar cada elemento. Y lo muestra en pantalla. Lo pinta. En la jerga del desarrollo web eso es pintar elementos en pantalla. Cuando hay un cambio en el DOM, por ejemplo, JavaScript hace un cambio, el navegador tiene que hacer todo ese proceso nuevamente. Es muy costoso en términos de recursos, procesador, memoria RAM, etc. Lo que hace React.js es guardar una especie de copia en memoria del DOM y ahí va trabajando. Y solamente cuando hay cambios, compara el DOM virtual con el DOM real y aplica solamente esos cambios en vez de pintar todo en pantalla. Así que en realidad, cuando tú estás haciendo cambios, estás haciendo cambios en memoria solamente. Tú no tienes que preocuparte de eso. React lo hace por debajo, pero es importante que tú lo sepas. El otro concepto que debes entender en React.js es el concepto del estado. Cada componente tiene su propio estado, que es como la fotografía del momento. Es decir, ¿me hizo clic el usuario o no me hizo clic? ¿Estoy activo o estoy inactivo? ¿Qué datos tengo en este preciso momento? Ese es el estado. Y cada componente tiene su propio estado que no lo comparte con nadie más. Solamente con sus hijos, si es que tuviera hijos. Pero no lo puede compartir hacia afuera. Entonces, ¿cómo los componentes se comunican a través de algo llamado estado global? El estado global es de toda la aplicación. Entonces, los componentes están escuchando el estado global y de esa manera pueden comunicarse. Por ejemplo, si hago clic en el botón de comprar en una web, el componente recibe ese clic, lo comunica el estado global. A través del estado global, el componente carrito se entera que hubo un cambio y que él debe agregar un nuevo producto al carrito que viene indicado por las propiedades del botón que recibió el clic. Y de esa manera, todo se está comunicando. Tradicionalmente, esto se ha hecho con una herramienta llamada Redux. Pero en las últimas versiones de React, React también trae su propia API llamada Context para que tú puedas trabajar el estado global sin herramientas de terceros. Quizás lo más interesante de React.js es que no solamente es para front-end. Tiene muchos más usos. Se puede usar para crear aplicaciones nativas en iOS y en Android con React Native. Lo puedes usar también en el backend. También puedes crear realidad virtual con React.js e incluso aplicaciones de escritorio. Y existen proyectos que usan el mismo core de React.js para crear aplicaciones de escritorio. Así que dominando React, puedes dominar muchos ámbitos, no solamente del desarrollo web, sino del desarrollo móvil e incluso del desarrollo de escritorio. Y me faltó decir que en la última encuesta de Stack Overflow, React.js es la tecnología más amada por los programadores y más buscada por las empresas. Datos de Stack Overflow, no míos. Así que, ¿qué más razones necesitas para aprender React.js? Es fácil de comenzar. Puedes crear aplicaciones web, móviles de escritorio, realidad virtual. Hay mucha demanda por las empresas. Y lo mejor, Edetim tiene una especialidad de cuatro cursos que te lleva desde cero hasta dominar todos los conceptos de React.js y terminar con un proyecto. ¿Sabes el proyecto que vamos a hacer? Agárrate de tu silla. Vamos a crear una plataforma de educación online con React.js. ¿Escuchaste bien? También te vamos a enseñar cómo competir contra nosotros, cómo hemos creado nuestra aplicación de cursos en Edetim. ¿Quieres aprender React.js desarrollando un proyecto del mundo real, que es la aplicación de Edetim, y no con experimentos, jueguitos o to-do list? Esta es la especialidad que estabas buscando. Cuatro cursos que te llevan desde cero hasta desarrollar tu plataforma propia de educación online para que inicies tu primer emprendimiento o vendas este proyecto a tus clientes, modificándolo, personalizándolo a tu gusto. Entra ya mismo a ed.team-react para comenzar y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao, chao, chao! Me olvidé que había un sorteo. Perdón, perdónenme. ¿Quieres ganarte un mes gratis en Edetim? Habiendo visto este video, te voy a dejar, no sé si arriba, en una tarjeta, abajo en la descripción, en el primer comentario. Por ahí ya tú lo buscas, ¿ok? Tú lo buscas. Pero va a haber un link que te va a llevar a las instrucciones para participar en este sorteo de un mes gratis en Edetim que te va a dar acceso a este curso o a estos cuatro cursos y a los más de 150 cursos de programación, diseño y emprendimiento que hay en Edetim con la mejor metodología en español. Si este video te gustó, si aprendiste con este video, aunque nunca has visto React, imagínate lo que vas a ver en todos los cursos Premium. Así que buscas el link, le das clic, sigue las instrucciones y la próxima semana anunciamos al ganador. Tienes una semana para participar. Así que te esperamos en Edetim porque tu futuro te está esperando.